Al cambiarle el cargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador destapó esta noche para la contienda electoral de 2024 a Mauricio Vila, gobernador de Yucatán. Al participar en la inauguración de la 86 Convención Bancaria que se lleva a cabo en Mérida, Yucatán, el jefe del Ejecutivo Federal se equivocó al presentar al gobernador yucateco, pues mencionó que era presidente. El gobernador Mauricio Vila es uno de los políticos que han sido mencionados para contender por la candidatura presidencial por la oposición para las elecciones de 2024.